En medio de las tinieblas brilla una gran luz Es María del Coromoto, cuatrona de Venezuela que ha traído a nuestra tierra de sus brazos a Jesús para mostrarnos el camino, la vida y la virtud En medio de las tinieblas resplandece una estrella Es la madre que a sus hijos le está la fe verdadera Es María del Coromoto, cuatrona de Venezuela que ha traído a nuestra tierra de sus brazos a Jesús para mostrarnos el camino, la vida y la virtud De sus labios escuchaste ir ahora a los blancos para recibir el agua que el cielo ha de llevarte para recibir el agua que el cielo ha de llevarte Es María del Coromoto, cuatrona de Venezuela que ha traído a nuestra tierra de sus brazos a Jesús para mostrarnos el camino, la vida y la virtud Yo sabía Coromoto, atacar a la señora Ella dulce y bondadosa, dejó su imagen preciosa Ella dulce y bondadosa, dejó su imagen preciosa Es María del Coromoto, cuatrona de Venezuela Es María del Coromoto, cuatrona de Venezuela que ha traído a nuestra tierra de sus brazos a Jesús para mostrarnos el camino, la vida y la virtud Oh querida Venezuela, no te abrumen las tinieblas Nuestra madre con su hijo nos da la luz verdadera Nuestra madre con su hijo nos da la luz verdadera Es María del Coromoto, cuatrona de Venezuela que ha traído a nuestra tierra de sus brazos a Jesús para mostrarnos el camino, la vida y la virtud Para mostrarnos el camino, la vida y la virtud